El presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, Fenatrap, Luis Vizcaíno, anunció que no se darán paralizaciones por parte de quienes integran la federación. Esto tras una reunión que tuvo junto a otros representantes en el Ministerio de Defensa. El tema a tratar, estrategias para disminuir la inseguridad en las carreteras del país. Según Vizcaíno, se acordó al menos cuatro acciones urgentes. Uno de ellos es la prestación de un batallón de 150 hombres para el bypass de Quevedo las 24 horas del día. Y en tercer lugar, se va a articular un control permanente en la zona de Santo Domingo con direccionamiento hacia Quevedo y en la zona de Santo Domingo con direccionamiento hacia Esmeraldas. Estas acciones arrancarán desde este fin de semana y formarán parte de un plan nacional que comprenderá cuatro etapas, en donde también se contempla la implementación de puntos seguros en la carretera, la integración de botones de auxilio, entre otros. Ya con el próximo presidente nos reuniremos para estructurar las tres etapas adicionales que estamos seguros el país las requiere para brindar más seguridad a todos los ecuatorianos en las carreteras. Para los representantes del transporte en diferentes provincias, este es un avance y aseguran que se ha reducido el trabajo al menos en un 50%. Mucha más tranquilidad, más seguridad para que nuestros compañeros puedan seguir circulando. Prácticamente si ya se están realizando los viajes solo el día, pues nosotros somos 24-7, los siete días de la semana pues ya tenemos un provello de tres días que estamos laborando. Según los datos de la federación, la inseguridad en las carreteras les cuesta a transportistas y productores cerca de 20 millones de dólares mensuales. Manuela Bedón, Noticias 7.